Y bueno, vamos con la parte que da un toque de esperanza en toda esta tragedia. Al igual que en el año 2017 una mujer que salía entre el lodo y salió viva y salió bien, fue el símbolo de esa desgracia, esta vez fue un niño el que fue arrastrado por un huaico y un niño que fue salvado. Su padre trató de retenerlo pero no pudo y luego la generosidad de otra persona, un hombre que no dudó en lanzarse para tratar de rescatarlo, logró el milagro. Heidi Grossman, nuestra productora, nos cuenta la historia de este niño rescatado. Emir, su nombre significa príncipe en árabe, pero como Moisés fue salvado de las aguas, como un verdadero milagro de Dios en medio de lo que parecía ser un diluvio. Oye, gordo lindo, a ver, dime algo. Agarra tú mi cabeza. Eso, entrevista, entrevista. ¿Vas a ser reportero? ¡Wow! Emir y su padre son los protagonistas de una verdadera hazaña humana llevada a cabo el miércoles último, cuando tres quebradas se activaron a la vez en esta zona de Jicamarca, justo en el límite de San Juan del Urigancho y Huarochirí. Un repentino huaico que se llevó entre sus engloquecidas aguas, casas, carros, piedras, tanques de agua, y de cuyas feroces garras, papá y bebé lograron salir milagrosamente con vida. Camino con este talón, con los talones estoy caminando así, pero con mi dedo todavía no porque están un poco sensibles. José Castillo Apaza tiene 30 años, y junto a su esposa Elsa Cabana, de 31 años y embarazada de 5 meses, son dueños del surtido minimarket Muñeco, apodo con el que José es conocido en el barrio. Llevan juntos más de 10 años, pero además de ser una pareja sólida, son socios en el próspero negocio que iniciaron de cero. Sin embargo, este terrible miércoles, su vida dio un vuelco que las cámaras de seguridad de su negocio ahora permiten reconstruir. Alrededor de las 2 de la tarde, Elsa y José se encontraban atendiendo el negocio con Catalina, su hijita mayor de 3 años, mientras Emir, de 1 año y 10 meses, dormía la siesta en la casita prefabricada de la familia, ubicada exactamente a la espalda del market. De pronto, en solo cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un río lodoso que empezó a inundarlo todo. Por más esfuerzos que ambos hicieron, la poderosa naturaleza fue más fuerte. A la pareja no le quedó más remedio que cerrar su negocio y correr para poner a salvo a sus hijos. Mi esposo ya venía a cruzar el desnudado, el desnudado de la luz le va a llevar. Yo pensaba que el agua estaba fuerte para la casa. Y al segundo llamado, mi esposa me dice, Ana, es tu hijo mismo. Acá era mi cuarto, acá estaba mi hijito durmiendo. Al ver que mi hijito lloraba, mi esposo lo saca de la cuna. Y él cuando entra, empieza a entrar y el agua, dice, pues, ¿no? Y él agarra y empieza a agarrar una batea para al menos botar, pues, ¿no? Y al ver que con eso ya no se podía porque ya aumentaba más, entonces como que dice, no, qué, o sea que... No, ya no. Mientras José luchaba por llevar a Emir a un lugar seguro, Elsa se encargaba de poner a salvo a Catalina y al bebé que lleva en el vientre. ¡Ay, Dios mío, no! En ese preciso instante, el embravecido huayco había rodeado la casa y José, con su niño en brazos, tomó el camino de regreso al market. El huayco viene, mira, con qué intensidad, la altura que es, le ha hecho un hueca allá, porque de allá todito viene arrasando así. Entonces, ahí la agarra él. Él como que ya no se puede sostener porque ya era un montón de agua. A mi hijo le intento sacarle así lo más alto para que no coma agua. Y no sé cómo así, siento que un cabezazo así. ¡Pulá! O sea, es esto que me acuerdo. De ahí no sé qué... ¿Fue una piedra? Una piedra grandaza, a ver así, porque me da un hueco, porque estaba así, estaba abierto. Y me dijo, padre, yo no quiero ya morir. Tengo sueños, yo ya quiero vivir, hija. Y hay un momento donde yo, como digo, tomo valor, me pego a la mano izquierda del huayco para tocar aunque sea una puerta o algo de sujetarme. José, nombre bíblico de un joven padre que luchó contra las aguas hasta donde le dieron las fuerzas. Las heridas de tamaña lucha cubren casi todo su cuerpo de cortes, raspones y perforaciones que requirieron cirugía menor al punto de que ahora difícilmente se puede mover. Y toco esa puerta de metal que me... Pucha, que ya... Ya le estaba... Ya le iba a soltar, soltar, no sé cómo... Cuando toco así... Y con mi hijo ya... Ya también ya se me estaba escapando mi hijo ya. Y a mi hijo le solté casi una losa, altura de la losa, ahí le solté. José y Emir se aferraron uno al otro mientras eran arrastrados por el huayco desde la parte posterior de su casa hasta este punto en el que José por fin logró asirse a la reja metálica de una vivienda. La imparable fuerza de las aguas, sin embargo, le arrancó de los brazos a su bebé en este punto y se llevó al pequeño por esta losa deportiva durante 200 metros calle abajo. Como sea, me subí al techito por la ventana. O sea, no sé cómo... Me impulsé como sea con este brazo porque las piernas estaban bien golpeadas. Mis brazos eran lo que tenían fuerte todavía. Y me senté ahí. Toda desesperada y llorando. Me dice, vecina, vecina, me dice, ya lo perdimos. Me dice, el bebé se nos fue. A José y al bebé se lo llevó el huayco. Vecina, no podemos hacer nada. Me dice, no podemos hacer nada. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Destrozada. Destrozada, me eché a llorar y entonces nos arrodillamos más abajito y empecé a orar. Y le digo, pues, al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Que sea lo que tú quieras. Pero quisiera que me lo cuides al bebé, ya sea arriba o abajo, donde sea. Tenía sangre por todas las partes, pero el dolor no sentía. Pero así estaba, como dice, pues, estaba muerto en vida yo, pues, por mi hijo. Pero los milagros existen. Y aunque José perdió a su hijo, un pescador llamado Hugo, que coincidentemente había llegado de visita desde Pucuzana, alertado por los gritos de los vecinos, se lanzó sobre las furiosas aguas y logró arrebatarles el cuerpecito indefenso de Emir. Mi hijo me lo ha mostrado, el pequeño. Está llorando, mi hermano. Está vivo, mi hermano. Está vivo, el pequeño. La cara, lávelo. La lavar. Oye, pues, nadie tiene arrebatos. Hay una jarra. Hay una jarra. Pero si no me está mirando, hay una jarra. Bueno, acá estamos transmitiendo en vivo. Acá en pleno barro hemos encontrado un niño de dos años aproximadamente tendrá, ¿no? Dos años. Le han lavado todo porque estaba lleno de barro. Por favor, necesitamos patrullero, ambulancia, porque el niño está todo golpeadito del huayco que le ha traído. La solidaridad de los vecinos es también milagrosa. Inmediatamente auxiliaron a Emir, lavaron sus heridas, lo vistieron con ropa de otro pequeñito y mientras intentaban sortear el huayco para llevarlo al hospital, a través de una cadena de WhatsApp, la noticia de su rescate llegó hasta sus padres. Ahorita tenemos que llevar a la costa. Y quería llorar, pero de emoción, mirando al cielo cuán poderoso es el Señor. Emocionada y emocionada, ¿no? Y entonces, de inmediato, bajamos con mi hijito porque como tenía una rotura en su cabeza para que nos puedan llevar de emergencia. Ahí está mi hijo. Ahí está el bebé precioso. Pasa, pasa. ¡Ole, hermoso! Es algo complicado. Nada que... sin duda José se llevó la peor parte pues protegió con su cuerpo el cuerpecito de Emir. A pesar de que las aguas se lo arrancharon, su bebé solo presenta raspones y ningún otro efecto de consideración en su salud. ¡Papá! ¿Bebé? ¡Papá! Todo lo material, todo lo material que uno pueda tener se puede conseguir. Se puede conseguir a base de lucha, trabajando, pero creo que la vida de una persona no. Dicen que Dios es amor y el amor es la posesión más valiosa de esta familia. A pesar de la desgracia de haber perdido mercadería y enseres personales y a pesar de las miles de necesidades que crecen entre los damnificados de Jicamarca, la historia de Emir parece una señal divina de que el amor es capaz de hacer posible lo imposible. dentro de todo una historia de esperanza que pone algo de luz en medio de todo el drama que se está viviendo en diferentes lugares de nuestro país y que se ha vivido con tanta fuerza en Lima esta semana. ¡Gracias!